¡Cuidado! Dicho así de forma rápida, un Monster Hunter de los de toda la vida. La estructura es bastante similar a lo que hemos visto en otras entregas de la serie, por lo que tenemos un juego de acción en el que tenemos que cumplir misiones, cazar monstruos y con los materiales que consigamos de esos monstruos irnos fabricando armaduras y armas que nos permitan enfrentarnos a monstruos cada vez más poderosos. Así pues, nuevamente tenemos un pueblo central en el que nos podremos mover para gestionar todo lo que es nuestro equipo, nuestro inventario y todas nuestras cosillas entre misión y misión. En este caso concreto, viajaremos hasta la aldea Kamura, que tiene una inspiración así como muy japonesa, y allí pues lo típico, tendremos que comer antes de las misiones para fortalecernos, que en esta ocasión no vamos a pedir menús completos sino que vamos a comer dangos, que es algo así también muy japonés, pues... Esta vez va a ser la comida, o sea, a efectos prácticos es lo mismo, tú escoges los ingredientes, te preparas tu menú, te lo comes y tus estatísticas aumentarán de cara a las misiones, pero eso, que son dangos, esta vez no son los menús estos gigantescos que la saga nos suele ofrecer. Evidentemente también tendremos un comerciante con el que podremos comprar montones de cosas y materiales y herramientas útiles para las misiones. Habrá un herrero, evidentemente no puede faltar el herrero para fabricarnos las armas y armaduras, que además mantendrá la típica estructura sobre todo para el desarrollo de las armas, con un árbol que se va ramificando según vayamos mejorándolas para crear otro tipo de armas nuevas, y también evidentemente tenemos un NPC en el que podremos gestionar a nuestros camaradas, que como bien sabéis en esta entrega ya además de los felines vamos a tener también a los canines, unos perretes bastante majos en los que nos podemos montar y cabalgar sobre ellos, que nos van a permitir movernos súper rápido por los niveles. De hecho, podemos cabalgar sobre los canines incluso dentro de la aldea Kamura, por lo que nos podemos mover súper rápido de un sitio a otro de la ciudad. Otra cosilla muy interesante que me ha llamado bastante la atención de todo lo que me han enseñado es que ahora hay un centro de entrenamiento súper elaborado. Es un sitio donde nos podemos ir para entrenar con nuestras armas y que además tiene como una especie de muñeco de sparring, así bastante grande, que le podemos darle incluso como diferentes órdenes, rollo muévete, ataca de esta manera y tal. Así, gracias a esto podemos practicar todo lo que queramos antes de salir de misiones para dominar los nuevos movesets de las armas y hacernos a lo que es el juego, a cómo esquivar ciertos ataques de los monstruos, cómo funcionan las cajas de colisiones... La verdad es que está bastante currado y tiene montones de opciones para configurar el muñeco de entrenamiento. Y dicho esto, centrándonos ya en lo que son las misiones, lo primero que tengo que destacar es que no va a haber rango G, ni nada similar. Así que otra vez vamos a tener únicamente misiones de rango bajo y rango alto. Además, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en Monster Hunter World, las misiones estarán nuevamente separadas entre las misiones de la aldea y las misiones del multijugador, las misiones estándar de toda la vida, que suelen ser las más difíciles y las de la aldea pues las que nos van permitiendo avanzar en lo que es la historia principal. Vamos, que la estructura de misiones vuelve a ser la de un Monster Hunter clásico de los de toda la vida y se separa un poquito de lo que vimos en Monster Hunter World. Ahora os voy a enseñar un par de cacerías. En esta primera que os voy a mostrar, los jugadores van a ir a cazar un Kefu. Y como estáis viendo, y como ya sabréis sobre todo si habéis jugado a la demo, ahora los cerceneros son muchísimo más grandes y amplios que prácticamente en cualquier otra entrega de la saga. Y la clave de todo reside en el Cordóptero, una nueva herramienta de la que dispondremos, que es una especie de insecto con el que podemos lanzar una cuerda y así irnos impulsando por los niveles. Algo que nos servirá para escalar por las paredes, para esquivar también de forma rápida y para un montón de pequeñas cositas que sobre todo lo que nos van a dar es muchísima movilidad por los escenarios. Algo que además, si lo sumamos también con que podemos cabalgar sobre los canines para movernos súper rápido, pues hace que la velocidad de juego sea bastante más alta y que ahora los escenarios también sean más interesantes a la hora de explorarlos. De hecho, ahora la fauna local es importantísima y repartidos por todos los escenarios nos encontraremos con una especie de pajarillos que si pasamos al lado suya nos van aumentando nuestras estadísticas como el ataque, la defensa, la vida máxima y todo esto para irnos fortaleciendo solo y en exclusiva para este nivel como una especie de potenciadores adicionales además de los que ya tendremos antes de iniciar cada misión. Es más, también encontraremos incluso animalillos, insectos y bichos por ahí que los podremos recoger para usarlos como objetos, por lo que, por ejemplo, podemos recoger una araña que nos permite enredar a un monstruo para así poder montarnos encima suya y cabalgarlo. Que ya que hablo de cabalgar, esta es otra de las grandes novedades de esta entrega y es que ahora podemos cabalgar sobre cualquier monstruo. Si os acordáis, en los últimos Monster Hunter, pues tú podías engancharte encima de una criatura y podías atacarle para así luego derribarla y que todo el resto de jugadores pudiera pegarle una buena paliza mientras se queda el bicho aturdido. Ahora, este concepto ha evolucionado y ahora si golpeamos a los enemigos muchas veces con los ataques que usan el Cordóptero, llega un momento en el que se queda como enredado y podemos subirnos encima suya, pero no para atacarle, sino para controlarlo. O sea, pasamos a controlar el monstruo durante un breve periodo de tiempo y esto es algo que podemos usar de muchas formas distintas. Generalmente, el mayor uso que le vamos a dar va a ser usar a otros grandes monstruos que haya por el escenario. A lo mejor, si tienes que cazar a este Kezu, pues te vas a buscar otro bicho que haya por el escenario, cabalgas sobre él y lo llevas a pegarle de tortas al Kezu con el monstruo que estás cabalgando. Entonces puedes hacer muchísimo daño, puedes derribarlos, puedes romperle partes del cuerpo para que suelten materiales y es una novedad que está muy chula. Si la habéis probado en la demo ya lo habréis visto, pero es bastante interesante y tengo ganas de ver cómo se lleva esto en el juego final con la cantidad de monstruos que hay para control... O sea, el juego que va a tener, la cantidad de monstruos que tienes para cazar y todos ellos con sus propios ataques y características únicas. Tengo mucha curiosidad por probar esto en condiciones. De hecho, esto de cabalgar a los monstruos lo podemos usar también para montarnos sobre los enemigos a los que tenemos que dar caza, es decir, sobre nuestro objetivo de misión y así, cabalgando sobre él, empezar a estamparlo contra las paredes para también hacerle daño extra y acabar por derribarlo. Parece que tiene bastantes usos. Habrá que ver, ya digo, en la versión final, cómo de importante acaba siendo esta mecánica, pero parece que bastante y además es que es muy divertida. Es algo que, al menos yo por lo que pude jugar en la demo, a mí me gustó bastante y ya os digo que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona y se desarrolla todo esto. Ahora vamos a cambiar de monstruo, que el que suya, si sois veteranos de la saga, ya es un monstruo que os conocéis de memoria y como habéis visto en el vídeo, mantiene prácticamente todos sus ataques, sus mismos puntos débiles y todo aquello que hace que suela darnos bastante grimilla por el diseño o por el propio diseño que tiene. Pues ahora vamos a ver al Bishateng, un monstruo completamente nuevo que se ha incluido para esta ocasión. Además, estáis viendo... Ahora vais a ver que también se desarrolla esta cacería en otro escenario, por lo que vais a ver otro de los escenarios que no se habían mostrado hasta ahora. Y bueno, el Bishateng es una especie de mono-weaver, por definirlo así de algún modo, que si os fijáis tiene unos ataques como muy erráticos. No sé cómo será cuando nos enfrentemos a él, si acaba teniendo algún tipo de patrón o algo, pero es como que intenta engañar bastante con los movimientos y las volteretas estas que hace, que parece que va a ser un combate interesante y no sé cómo de duro, pero al menos muy frenético porque parece que este monstruo en concreto no para quieto. En este escenario sí que me he fijado en un detalle muy interesante y es el hecho de que hay zonas que son casi como trampas tanto para los monstruos como para los cazadores. Por ejemplo, si nos vamos a combatir en el río, hay una especie de pirañas que van atacando de vez en cuando. Entonces esas pirañas tanto pueden llegar a atacar al monstruo con el que estamos luchando si lo colocamos encima de donde van a salir o a nosotros. Pueden empezar a morder a nosotros y nos quedamos encima de las zonas en las que nos van indicando que van a salir pirañas. Entonces parece ser que los escenarios, además de bonitos, de verticales y muy explorables, también van a tener bastantes mecánicas propias y únicas que van a definir mucho más incluso que en Monster Hunter anteriores el hecho de estar cazando en un sitio o en otro. Habrá que ver esto hasta qué punto se desarrolla o si es algo puntual, pero parece que los nuevos terrenos de caza o los antiguos que han rediseñado para la ocasión están bastante trabajados. Y bueno, esto es más o menos todo lo que nos han enseñado sobre Monster Hunter Rise. Ya queda bastante poquito para que el juego salga, que ya sabéis que sale el 26 de marzo en Nintendo Switch y como he dicho al principio, también saldrá a principios de 2022, todavía sin fecha confirmada, en PC. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Todavía quedan bastantes cosillas por saber sobre el juego, ya que, por ejemplo, del frenesí lo único que nos han comentado es que van a ser unas misiones especiales en las que va a participar todo el pueblo, o sea, toda la aldea Kamura, junto con los cazadores para repeler lo que son asedios de montones de monstruos grandes a la vez. Que es algo que se pudo ver en el último tráiler, pero que todavía no se ha detallado exactamente cómo funciona. Que, de todos modos, es algo que ya ha dicho Capcom que en el próximo directo que van a hacer dedicado al juego van a detallar toda esta mecánica del frenesí, todo este tipo de misiones, las van a detallar bien para que sepamos cómo funciona. Y bueno, dicho todo esto, lo vuelvo a repetir, espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos próximamente, ya lo más probable para cuando toque hacer el análisis de este juego que promete ser uno de los primeros grandes juegazos de este 2021 y probablemente con la pintaza que tiene sea también uno de los grandes juegos del año así en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!